Nombre y cargo para efectos de archivo. Jovita Bertín, presidenta comunal del Colegio de Profesores, Valdivia. Jovita, bueno, para que nos cuente un poco, llegó hasta acá una de las parvularias acusadas de maltrato en el Colegio, en la Escuela España. ¿Ustedes han hablado con ella? ¿Qué se ha podido sacar el limpio en ese sentido? Bueno, nosotros desde que nos enteramos por los medios de comunicación, lamentablemente, lo que le ocurre a una colega de la comuna de Valdivia, nos ocurre y nos afecta a todos los profesores de Valdivia. ¿Ustedes están de su lado o por lo menos confían en su inocencia? Absolutamente. Nosotros confiamos en la inocencia de nuestra colega porque estamos preparados para trabajar en la aula. Y sabemos que para trabajar en el aula, nosotros solamente tenemos que trabajar con amor. Nuestros niños lo requieren y día a día, y si ella tiene una experiencia de bastantes años, donde la avalan muchos trabajos anteriores que ha tenido en la comuna, donde nunca ha tenido una queja de padres, de apoderados, de profesores, porque entre nosotros también los colegas muchas veces nos molestamos por algunas situaciones, pero nuestra colega ha tenido una hoja intachable en su jefatura, que es el DAEM. ¿Ustedes como colegio de profesores van a tomar alguna acción concreta? Nosotros ya estamos orientando a nuestra colega, estamos con la jefatura del DAEM trabajando juntos. Fuimos a entrevistarnos con la directora de la escuela ayer muy temprano y vimos una situación bastante complicada, donde se sobrepasó la gestión del auxiliar, en el sentido de que si se está haciendo una acusación a una colega y la hace una asistente de la educación que trabaja con ella, habría complicidad en la acusación. Porque se trabaja junto, yo soy equipo, por lo tanto, si soy equipo, estoy viendo lo que está ocurriendo. ¿Y por qué a última hora, después de cinco años que está trabajando nuestra colega ahí, se le haga esta acusación tan dolorosa y tan fea? Bueno, esperamos que la investigación tenga las evidencias que necesita este caso, como lo han dicho otras autoridades, nosotros concordamos con eso también. Usted, anteriormente me decía que confía en la inocencia de esta profesora, pero sin embargo, ¿qué cree usted que puede haber motivado una denuncia de este tipo, sabiendo que se lo puede, como usted decía, arruinar la carrera a esta acusación? Sí, se puede arruinar no solamente la carrera de la docente, sino que también la guillotina pasa para la jefatura, porque se pierde el liderazgo. También, en el fondo, se perjudica la educación municipal de Valdivia. Pero lo que yo siento que más gatilla aquí es cuando las colegas trabajan a contrata. Lamentablemente hay una inestabilidad, una inseguridad propia, porque el profesor a contrata está, digamos, en desventaja, aunque su labor es muy eficiente, pero siempre se está cortando por lo más débil que son los profesores que no tienen un contrato indefinido. Jovita, por lo que han podido hablar con la parvularia afectada, ¿habría una intención por parte de la directora en este caso? A nosotros nos quedan varias dudas. ¿Como cuáles? Igual no podemos nosotros mencionar absolutamente nada contra la actitud de la directora, porque ella nos manifestó que también estaba preocupada en la docente. Y había hecho, había dado a conocer al DAEM la situación que estaba viviendo. ¿Pero, si en verdad, qué pudo haber motivado a su juicio una denuncia de este tipo? Bueno, yo siento lo mismo, que esto... Los profesores, te vuelvo a repetir, de los profesores a contrata que si se tuviera más estabilidad en el trabajo, más seguridad en los ambientes en las escuelas, si tuvieran los equipos de trabajo, de liderazgo, de las direcciones, fueran más compactos, habiendo, por ejemplo, en la escuela, gente que tiene muchos años de servicio, que también tiene mucha más experiencia. Esto de trabajar con alumnos es un tema, trabajar con niños, un tema de mucha delicadeza. Y nosotros los profesores no nos podemos exponer a perder el trabajo tratando mal a nuestros alumnos. No estamos para eso. Hoy día nosotros sabemos que estamos expuestos a que nos graben los alumnos, a que nos pongan cámaras incluso. Entonces, yo creo que... Por eso mis dudas hacia lo que la colega no puede haber tenido una actitud así de tratar mal a sus alumnos. Más pequeños niños de cuatro años que los padres nos confían, entonces es imposible que antes no haya habido una acusación hacia ellas. Es un hábito que se hace, si supongamos, de tratar mal a los alumnos. Mucho uno les podrá levantar la voz, ¿cierto? Pero hasta ahí puede llegar una situación de este tipo. ¿Cree que la quieren echar de esta forma? Yo también pongo en duda que se puede llegar y echar a una profesional que ha demostrado en las evaluaciones mismas ser competente en el aula, ¿cierto? Y si se le considera su trabajo y si ella ha desarrollado la evaluación docente y es competente, es porque está capacitada para trabajar en el aula. Gracias.